Llegó el amor sin avisar Se abrió la puerta y se ha metido en nuestros corazones Sin piedad nos atrapó Y suavemente fue despertando nuestras ilusiones Llegó el amor y se quedó Y a nuestras almas alimentado de fuerza increíble Igual que tú, igual que yo Nuestro cariño siempre será irrepetible Mientras me quieras como sabes querer Mientras me quieras como yo sé quererte No habrá barrera que no pueda romper Para adorarnos hasta la muerte Es increíble esta manera de amar Estando juntos no hay nada imposible Es un romance de una entrega total Interminable E irrepetible Mientras me quieras como sabes querer Mientras me quieras como yo sé quererte No habrá barrera que no pueda romper Para adorarnos hasta la muerte Es increíble Es increíble esta manera de amar Estando juntos no hay nada imposible Es un romance de una entrega total Interminable 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 E irrepetible Interminable E irrepetible E irrepetible ¡Gracias!